Tú juraste que me amabas Y algún día sentirás el dolor El dolor que hoy estoy pasando Y échale, y échale, y échale, dila Solo en años me viviste tú Solo mentiras decías tú Yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad Y tú me amabas solo para buscar Ay, qué triste día Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo me hizo convocar Llorar, llorar, llorar Solo me queda llorar Porque era quien lo debió A mí me tocó llorar Algún día sufrirás Y te darás cuenta Te darás cuenta Te darás cuenta Lo que es el verdadero amor ¡Suscríbete! 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 Solo en años me viviste en ti Solo mentiras decías tú Yo te amaba Y vivía para ti Que me querías no era verdad Y tú me amabas solo para jugar Ay que te insería Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Solo me queda llorar Porque era quien no te vi A mí me tocó llorar 5, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 9, 11, 11, 12, 13, 13, 16, 13, 13, 13, 24, 7, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 13, 14, football, Prot girl, 5, 16, 14, 14, 15, 16, 27, 14, 18, 19, 14, 22 That we recognize about your adventures